Sale, a ver primero, hay uno, ok, esta es la segunda parte del otro video, se nos acabó la memoria, ahí está, ahí está, ok, más adelante la correa hijo, eso, ahí quieto, no, no. Ahí está, ok, show, 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 show. Este es Maximus Decimus Balú, hijo de Ramazotti Bonehouse Romeo, sí, déjalo, y también hijo de Juno Kira Orban. Un año de edad, hermano, completo de Sócrates, Flavius Caruso, Grecia, y el también conocido Imperial Pride, Ophiil, propiedad de Fabian Preciado en Puerto Vallarta. Páralo. Préstame mucho. Vente. Vamos a filmar aquí, este es nuestro, nuestro emblema, nuestra playera, nuestro buen amigo, y ya él, manejador de los perros. Ven. Quieto. No, viejo, viejo. No, chaparro. ¿Por qué estás tú? Ya. Stay. Stay. Ahorita te toca a ti. Quieto, quieto. Stay. No quiere conmigo. Quieres estar jugando, ¿verdad? Quieres estar jugando. ¿Eh? Sí. 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 Bueno, no todo es trabajo. No todo es nomás disciplina. También es momento de juego. ¿Verdad, mi chiquito? ¿Eh? ¿Verdad que sí? Pues a ver, ahora al retoñito, al último retoño de Ramazotti. Este niño es el buen Sobek. Dos meses y medio de edad. Acaba, está en su etapa de recuperación por una estenosis esofárica. Aquí pueden ver su cirugía que tuvo. Está bastante repuesto. Mandar un saludo a Daniela Kurtz. En Alemania. Y a Perla y a Jonathan. En línea hoy. ¿Qué dices? Yo también quería salir en el video. Yo también. Yo también soy hijo de Ramazotti. Muchas gracias. Espero que sigan viendo nuestros videos.